Amigos de antes, es un gusto saludarlos desde la Madriguera Rojinegra. Esta mañana platicamos en conferencia de prensa con el estratega de los zorros, Leandro Cufré, quien recuerda que fue Cruz Azul la primera experiencia que tuvo en un cuerpo técnico junto con Tomás Boy y justamente en esta fecha 5 les toca enfrentarlos a un partido importante. Buscan los tres puntos intentando revalidar este buen arranque de torneo que ha tenido el Atlas. Vamos a escucharlo. Es una parte de mi vida muy importante y también haber formado parte de esa historia porque el poco o mucho tiempo que pude estar en la institución como jugador y ahora como entrenador espero poder dejar una huella en esa historia, en ese corto tiempo que por ahí uno tiene como persona porque en definitiva la institución va a seguir a largo por el resto de la vida y nosotros vamos a tener un periodo muy corto en esta vida. Entonces dejar una pequeña huella es algo muy importante para él. No, teníamos un momento complicado. Yo entré en la segunda etapa de Tomás, digamos, en el segundo torneo y bueno, el equipo estaba en proceso de formación más que nada pero bueno, ahí seguramente ya no había mucho tiempo para soportar algunos resultados y se dio lo que tenía que haber pero como experiencia fue fenomenal, fue mi primera experiencia así que muy feliz y tengo muy buenos conocidos y amigos que dejé en esa institución por el corto momento que trabajé. Quien está a punto de recibir su alta médica es el lateral por izquierda Jesús Zangulo sin embargo es duda para este compromiso frente a la máquina. Ese es el reporte. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!